¡Muy buenas noches! ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa A Pulso. Como ustedes ya saben, yo soy Julio Riobo desde ya. Usted puede participar con nosotros, arroba J, Riobo F en Instagram, en TikTok, JR Periodista. Voy a activar desde ya las transmisiones en vivo del Estudio 4 de Venezolana de Televisión. También agradecer a Radio Miraflores, La Voz de la Verdad. También la Radio del Sur, Telearagua y TV Fan que transmiten este programa en tiempo real. Fíjese, vamos a hablar esta noche, hoy viernes, de lo que ha sucedido en los BRICS. El perfecto discurso del presidente Nicolás Maduro en esta plenaria, utilizo este término perfecto porque fue el término que empleó el mandatario ruso Vladimir Putin cuando lo despidió de lo que fue su participación y en la clausura de esta cumbre. También las acciones que tomó Itamaraty, que es el Ministerio, se conoce así, pero es el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, que bueno, pegado a un comunicado que ha publicado la República Bolivariana de Venezuela, fijado allí, ha dicho que continúa con el poder de veto que aplicó Bolsonaro en su momento. También vamos a hablar de la investigación que se realiza contra aquellos que han utilizado CITGO para robar, para saquear a la República. Y yo le comentaba a mi invitado previo a esta entrevista que íbamos a conversar además de la pugna que existe en Primero Justicia. Se están matando allí. Hoy leí por ahí unas cosas de Enrique Capriles que ahora denuncia a Julio Borges porque está mandando, escribiendo varios fake news contra él. Algo que ha hecho desde siempre, pero ahora le molesta a Capriles eso cuando él también partícipe de esas cosas. Bueno, recuerde, puede participar con nosotros, arroba jriobof en Instagram, en TikTok, jreperiodista, el 0412-334-5488. Nos puede enviar allí una nota de audio, algún mensaje con una sugerencia, un interrogante o algún comentario. Y también recuerde, me puede buscar en el canal Telegram. ¿Tienes canal de Telegram también o no? ¿Sí, no? Sí, sí. Lo tiene activo, mi invitado, también. Te coloca allí, Julio Riobó aparece. Bueno, a veces compartimos distintas informaciones del trabajo que se hace por la verdad de Venezuela. Recuerde, 0412-334-5488. Mi invitado al día de hoy viene, es viceministro del Ministerio de Finanzas. Fue presidente de esta casa venezolana de televisión, presidente de Conatel. Y ha estudiado a profundidad el tema de las medidas coercitivas contra Venezuela. Y bueno, vamos a hacer hoy un análisis en el ámbito internacional de los BRICS, como ya lo comenté. Y de todo lo que ha pasado y los análisis que se vienen haciendo en torno a este tema. ¿Quién nos acompañará el día de hoy? Vamos a ver el siguiente material audiovisual. Tenemos años desde la universidad leyendo el embargo contra Cuba. El embargo no vale lo que hay, es un embargo. Y Estados Unidos tiene derecho a que sus empresas no comercien con Cuba. Ojalá fuera un embargo. Ojalá fuera un embargo. Porque si fuese un embargo, si no tuviera las implicaciones que tienen las sanciones, las medidas coercitivas unilaterales, las leyes aprobadas en el Congreso de Estados Unidos, Cuba no habría pasado 60 años de penuria resistiendo con dignidad, con la fuerza creadora de su pueblo, con la conciencia revolucionaria de su pueblo, y no estuviera en la situación que está hoy. Bueno, ahí tienen imágenes, este discurso de mi invitado, me extracto, nos acompaña el viceministro William Castillo. ¿Cómo está? Gracias por venir a Pulso. ¿El Pulso se hace al final o al principio? No, al final. El presidente estaba en Kazán en una importante visita para participar en la cumbre de los Brits y usted estaba en su Kazán. Yo estaba en mi Kazán, tranquilito, pero viéndolo todos los días, esa extraordinaria participación del presidente Nicolás Maduro y de la delegación de Venezuela. Es decir, es la presencia de Venezuela y el primer comentario, porque tú te referiste al término que usó Putin, ¿no? Pero hay que recordar que quien pone a Venezuela en el tablero de la geopolítica mundial es el comandante Chávez. Y el presidente Nicolás Maduro también en este terreno ha sabido, y él lo decía hace unos días, es un ajedrecista de la política y de la geopolítica. Entonces yo creo que podemos ir analizando su participación, lo que dijo, las implicaciones, y también eso que se quiere vender por las redes sociales como una suerte de revés para Venezuela, pero que es un fenómeno que tiene muchísimas lecturas e implicaciones. Habría que comenzar, viceministro, hablando de la importancia de esta invitación al presidente Nicolás Maduro. Yo le decía fuera de cámara que se repite un guión, que es decir que Venezuela está aislada. Y uno ve a un presidente que va a un encuentro con otros líderes mundiales y, bueno, se reúne con todos en diferentes bilaterales, participa, es aplaudido, le califican su discurso como perfecto y se cae otra vez la matriz de opinión de que Venezuela está aislada y hoy en horas de la tarde aterrizaba el presidente Nicolás Maduro en Argelia. Y la vicepresidenta está en la India en estos momentos. ¿Cómo se puede explicar eso en un país aislado? Bueno, yo creo que no hay que ahondar mucho en esto, Julio. Tú sabes que eso es una matriz, un disco rayado, bastante casposo ya a estas alturas. Que si Venezuela está aislada, que si no salió en la foto, porque en la primera foto que son los miembros plenos, pero sí salió en la foto de todos los presidentes que estaban en la cumbre. Es muy bueno explicar eso. ¿Qué pasó con la foto, con la primera foto? Porque siguen haciendo leña del árbol caído de la primera foto porque no estaba el Ejecutivo Nacional. Me parece una ociosidad seguirle el juego a estas matrices, a veces un poco tontas, a veces un poco estúpidas de la derecha, en que si la foto sí está o no está en la foto. El presidente Nicolás Maduro, en representación del pueblo venezolano, estuvo en la cumbre en rol estelar. Habló en la sesión plenaria donde estaban todos los presidentes, los invitados, los miembros plenos, los que entraron. Habló, pudo expresar la posición de Venezuela de un discurso que yo califico, no diría perfecto, pero yo diría brillante, porque señaló puntos fundamentales de la agenda mundial, de la agenda multilateral, y se refirió específicamente a la tarea de los BRICS. Entonces, yo creo que Venezuela tuvo una participación muy activa, que tenemos que calificar como una participación positiva para nuestro país, de avance en medio de ese fenómeno que vamos a estar analizando, que es el leto de Brasil. Además, Venezuela pone en el punto la lucha de las causas justas. Le dice al secretario allí, que lo tiene al frente, al secretario de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que hasta cuándo más cartas y documentos y comunicados, y no hay un accionar de la Organización de Naciones Unidas, a la cual el comandante Chávez en su momento decía que había que refundarla. O sea, todavía se mantiene eso en el discurso del presidente Nicolás Maduro, porque no han hecho nada, siguen atacando a la franja de Gaza, siguen atacando al Líbano, a Siria, y por cierto, hay un fake news el día de hoy contra Irán. Dice que habían atacado el aeropuerto de Teherán y resulta que es mentira. Sí, mira, el presidente, yo quiero resaltar dos aspectos de su discurso, dos elementos centrales de su discurso. El primero, referido a los temas de la llamada gobernanza mundial. Los BRICS están planteando un nuevo esquema de gobernanza mundial que significa en el fondo una reforma y una transformación, más que una reforma profunda, del multilateralismo y del sistema de Naciones Unidas. Naciones Unidas, para decirle en palabras al presidente, está agonizando, prácticamente la ha enterrado. El genocidio en Gaza, el genocidio en el Líbano, el apoyo de Estados Unidos y de Europa a un genocidio abierto, público, no teorio, comunicacional, transmitido en tiempo real, significa, con el silencio de la ONU, la muerte del proyecto de 1948 de la Organización de Naciones Unidas. Eso es una realidad, eso no se puede inventar. ¿Quién tenía la libertad para decirlo? Un país soberano, un país independiente, un país que con el comandante Chávez rompimos relaciones por el ataque a Gaza en el año 2011 con Israel, un país que ha defendido todas las causas justas de todos los pueblos que luchan por su independencia, por su soberanía, lo dijo Venezuela. Así que me parece, eso desde el punto de vista del ajedrez internacional y de señalar la responsabilidad de las Naciones Unidas, más allá del secretario general, de toda esa estructura, de esa gran burocracia que es las Naciones Unidas, que reaccione, que responda a una cosa que está llevando a la humanidad a un borde, a un límite extremo. Y lo segundo tiene que ver con estos temas de la agenda económica de los BRICS, donde el presidente hizo apreciaciones muy interesantes, muy importantes, por ejemplo el tema de los nuevos sistemas de pago, de los nuevos sistemas de transacciones. Hablo del Banco de los BRICS además. Así es. Y de la importancia que tendría Venezuela de, aunque pasó lo del tema del veto, que ya vamos a ampliar este tema, que Venezuela puede ser partícipe de las negociaciones. Claro, que fíjate, eso es importante decirlo, decirlo a nuestro pueblo, porque en medio del debate de la foto... El debate de la foto, por cierto, empieza para banalizar la participación de Venezuela. Eso tiene un objetivo. No creo que solamente... Sí, que decían viajar por viajar. No, está viajando, no salió en la foto. Es decir, pero ellos quieren quitarle peso al debate en los BRICS. Y el presidente dijo, hablando de la agenda económica de los BRICS, dijo una cosa muy importante, que tiene una implicación para Venezuela. El presidente le pidió a los BRICS que aceleraran la creación del sistema, del nuevo sistema financiero, de los nuevos esquemas financieros alternativos al dólar, desdolarizados, que van a permitir un comercio mundial más justo y que permitirían a los países sancionados, estén o no estén en los BRICS, participar. Entonces, es una definición económica fundamental, trascendental, muy clara y que va en función de los intereses de Venezuela, que está luchando contra 947 medidas coercitivas unilaterales, que no puede comerciar libremente su petróleo, que tiene activos sancionados, que tiene activos en remate judicial y que cualquier operación de PESA siempre está vigilada por Estados Unidos o por los países que nos sancionan. Entonces, yo creo que hay que rescatar esos dos elementos dentro de esa agenda que fue muy amplia de relaciones con el presidente de Turquía, con el presidente de China, con el presidente de Irán. Sudáfrica también. Sudáfrica. Todo el trabajo diplomático que se hizo ahí, yo creo que tenemos que estar contentos en medio de la circunstancia difícil de lo que pasó con Brasil, de la participación de Venezuela allí, creo que fue extraordinariamente positiva. Fíjese, ¿qué pasó con Venezuela en su ingreso a los BRICS? Eso es una pregunta para que usted además me explique y amplíe a la gente que nos ve y nos escucha. ¿En qué consiste, por ejemplo, el consenso? Porque hay que explicarlo. Hay gente que habla todavía en redes, bueno, pero tal cosa, ¿cómo es esto del consenso? Es muy bueno que se pueda explicar en qué consiste el consenso para que Venezuela hubiese entrado a los BRICS. ¿Qué pasó allí con Venezuela? Así es, fíjate. Primero hay que entender eso. Hay gente incluso confundida a esta hora que hablamos, Julio, que cree que porque el presidente estuvo en la foto y habló, ya entramos a los BRICS. Los BRICS, vamos a empezar por aquí, Julio. Los BRICS no es un club, no es un club privado que te compras una acción por Instagram o que un socio te la vende, ay, yo no quiero estar en el club. Y entonces te vende la acción a ti, entonces tú vas y te metes en la piscina, estacionas, hay un parque para los hijos y te dan 10% de descuento en el restaurante. No, los BRICS es un proceso, es una plataforma, es un modelo que concreta el proyecto de un mundo igualitario, de un mundo que haga realidad la Carta de Naciones Unidas, de igualdad soberana entre los estados. Y es un proceso de construcción que ya lleva más de una década y que va a llevar años porque es un proceso de construcción que busca un nuevo sistema de gobernanza mundial que deje atrás el hegemonismo derivado, el hegemonismo occidental derivado de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ese proceso se viene construyendo con dificultades, con problemas y tiene precisamente esos temas. Para saltarse esas dificultades políticas se establece una regla, que es una regla sensata en un... Que está en el Estatuto. Que está en el Estatuto de BRICS, que es que todas las decisiones de nuevos ingresos se toman por consenso. Es decir, tienen que estar de acuerdo los miembros plenos para admitir a un nuevo miembro. Y ahí viene el tema. Fueron admitidos nuevos miembros en los BRICS con otros estatus, pero hubo un país que se opuso, que bloqueó, que vetó, que saboteó el ingreso a Venezuela usando esa regla del consenso, se llama la República Federativa de Brasil, a través de su cancillería, como tú lo decías, Itamaraty. Vamos a profundizar ahora en este tema del gobierno brasileño y el tema de Itamaraty. Habría que hacer un análisis de lo que fue el día de ayer el comunicado de la República Bolivariana de Venezuela. Y hay una parte del comunicado que habla que la postura ahora del gobierno de Brasil es similar a la postura de Jair Bolsonaro. ¿Por qué esa referencia en el documento y en el comunicado? A mí me gustó mucho la claridad y la contundencia de ese comunicado, Julio, porque ese comunicado recuerda que fue quien ha saboteado el proceso de adhesión de Venezuela a los BRICS se llamó inicialmente Jair Bolsonaro. Es decir, esto es un veto bolsonarista que da continuidad a una política de persecución contra Venezuela. Y es lamentable que sea un gobierno no bolsonarista y que esté presidido por quienes muchos latinoamericanos consideran un hombre de izquierda, progresista, como el presidente Lula. ¿Hay un descontento en el pueblo brasileño en este momento? Yo no lo sé, no vivo allá en Brasil. Yo creo que en todo caso... Pero para ubicar primero la decisión. Entonces, creo que el comunicado de la Cancillería de Venezuela califica acertadamente bolsonarista y califica como de extensión del proceso de aislamiento, de agresión diplomática, de agresión multiforme contra Venezuela porque el veto de Brasil le impide a Venezuela seguir avanzando más rápidamente en su proceso de recuperación económica porque lo priva de un derecho que es poder adherirse a cualquier organismo internacional. Fíjate la implicación que tiene Brasil. Se ha tomado el derecho de decir Venezuela no entra aquí porque no me da la gana. ¿Por qué no me da la gana? Entonces, condiciona proceso de crecimiento, proceso de desarrollo, comercio. Es decir, derechos que Venezuela adquiriría de ser miembro pleno de los BRICS. En ese contexto, es que la Cancillería de Venezuela califica como una continuidad de una política de agresión, como una medida hostil, como una medida vergonzosa tomada por la Cancillería de Brasil, ejecutada por la Cancillería de Brasil, pero que compromete, evidentemente, al gobierno actual de Brasil. Ahora bien, a su criterio, es una traición a las luchas históricas de los pueblos latinoamericanos y de los gobiernos progresistas. Hay dos formas de leer esto, o hay varias. Yo, por cierto, te lo comentaba fuera de cámara. He visto extraordinarios análisis esta tarde. Creo que hay mucha conciencia en el pueblo nacional. Hay mucha información. He visto los análisis que ha hecho Franco Bielma, los análisis que ha hecho Miguel Ángel Pérez Pirela, varios periodistas, varios medios, Telesur. Es decir, creo que hay una comprensión de que esto es un fenómeno que va más allá de lo personal. Obviamente, por la trayectoria histórica del presidente Lula y por las relaciones que el comandante Chávez inició con el gobierno de Lula, por el respaldo que el comandante Chávez le dio, por esa nueva era que se inició de relaciones entre Brasil y Venezuela, iniciada por el comandante Chávez. Hay mucha gente que evidentemente siente esto como una traición a nuestros pueblos, a nuestros gobiernos progresistas. Que es una lucha histórica. Que es una lucha histórica contra el gran hegemón de este continente, contra el que quiere recolonizar este continente, como es los Estados Unidos, contra el que invade, contra el que tumba gobiernos, contra el que mata presidentes. Y que un país tan poderoso, tan importante, porque sin duda lo es Brasil, en la economía mundial y su presencia en este continente como un factor de equilibrio, de contrapeso al hegemonismo, que se haya unido a la política de agresión de Venezuela, es una cosa que se puede calificar de traición, pero en todo caso, la geopolítica no va de traiciones ni de gustos personales, va de intereses, de proyectos, y yo creo que aquí hay un golpe a los procesos de integración regional, hay una amenaza ahora, como una suerte de doble juego, juego a doble banda, en que tengo un discurso internacional favorable a los BRICS, favorable a la nueva gobernanza internacional, sin embargo, en el marco de nuestro continente, actúo como una suerte de policía o de mandadero de los Estados Unidos. Entonces, hay muchos temas que analizar aquí, porque de eso van a... ¿Tú quieren ser ellos, de repente, los administradores del ingreso de alguno que otro país en Latinoamérica? Bueno, hay algunos analistas que lo han visto así, como una suerte de que, bueno, Brasil quiere ser como el que administra la relación de América Latina y el Caribe con los BRICS. La presencia de Venezuela, sin duda, Venezuela es un país ya en el mundo con peso político propio, con peso específico, no solo por sus reservas energéticas, que sin duda le dan una personalidad y una presencia internacional a Venezuela, como pocos países de este continente lo tienen. Sin duda alguna, los recursos de Venezuela. Es por su política, por su diplomacia bolivariana de paz, por lo que ayudó a Venezuela a construir la integración, UNASUR, CELAC, Petrocaribe, ALBA-TCP, es decir, el trabajo diplomático y político que ha hecho la República Bolivariana de Venezuela, con el comandante Chaico, el presidente Maduro, en los últimos 25 años, es histórico, y apunta a una transformación de las relaciones de poder en nuestro continente. Por eso es que mucha gente, y mucha gente de la izquierda, en el Partido de los Trabajadores de Brasil, en los movimientos populares, en los gobiernos progresistas, ve con preocupación esta jugada de Itaparaty y del gobierno de Brasil. Voy a leer textualmente lo siguiente, porque también el comunicado dice así. Reproduciendo el odio, la exclusión e intolerancia promovidos desde centros de poder occidentales. Según su análisis, Estados Unidos está al frente de la decisión. Yo creo que no está al frente. No está al frente, está detrás. Está en el backstage. Está detrás de cámaras, está detrás de la escenografía. Y si no es Estados Unidos, la decisión lamentable, dolorosa y hostil que se tomó, le hace el juego a esa política. Por eso yo no soy tan gauda, porque no tengo esa información, es decir, Estados Unidos ordenó esa decisión. Me parecería irresponsable decirlo. Creo que Brasil tiene sus propios intereses y hace sus jugadas internacionales de acuerdo a sus intereses económicos, a los que perciben como sus intereses estratégicos, y en este caso tomó una decisión que va en contra de los intereses colectivos de la comunidad latinoamericana y caribeña, de la CELAC, donde Brasil forma parte, de la UNASUR, donde Brasil forma parte, y de todos los mecanismos de integración. Entonces, yo no diría, me parece que hasta que se pruebe, que Estados Unidos ordenó esta decisión, pero en todo caso le hace el juego al hegemonismo norteamericano, debilita a los proyectos populares y debilita al propio proyecto político y a la estabilidad de un futuro proyecto popular en América Latina, donde el único actor con peso propio, repito, para hacerle equilibrio, al Comando Sur, para hacerle equilibrio, a esa política de recolonizar América Latina y el Caribe, es Brasil y es la integración latinoamericana. Entonces, creo que es una cosa que nos afecta a todos y afecta al propio pueblo brasileño, porque le abre el camino también a la derechazización de los futuros proyectos de gobierno en Brasil. Y Tamaraty ha mantenido siempre una conducta colonialista. Se ha dicho eso, tú me lo comentabas, y hay un análisis. Vamos a recordar algo, Julio. En los años 60 hubo un gran debate en la izquierda latinoamericana, sobre todo a raíz del golpe contra Joao Goulart, el golpe militar en Brasil en 1964, se instala un gobierno militar, que recordemos, gobernó Brasil más de 20 años, y allí surgió la idea de que iba a haber una suerte de subimperialismo, es decir, un imperio de segunda mano o de segundo nivel, que podría ser Brasil para detener al comunismo en América Latina. Es decir, Estados Unidos se encargaría de Centroamérica y el Norteamérica, y Brasil podría actuar, según aquellos teóricos de la derecha en su momento, como el policía de Sudamérica. Y se habló en todo caso de que se debía crear un Estado que fuese capaz de no supeditarse a los deseos de los presidentes de Brasil. Es decir, un Estado, un Estado profundo, un Estado donde no importa quién es el presidente, define unos objetivos estratégicos en la región y actúa con base en esos objetivos, independiente de si el presidente es más de derecha o más de izquierda. Entonces, tú me preguntas, tú me haces esa pregunta y yo te digo, es parte del análisis que hay que hacer. Si en este momento el giro estratégico de esa política es debilitar la integración regional, debilitar la soberanía de nuestros países y aliarse en la región con el decadente hegemón del norte. Uno recuerda, por ejemplo, algunas gráficas, algunas imágenes y esto se lo digo porque parece que hay presiones, puede haber presiones por encima del gobierno brasileño y uno recuerda el coqueteo, por ejemplo, con Emmanuel Macron por el tema de la Amazonía. No, no sabe cómo se maneja el ámbito internacional. Lo del coqueteo, no sé si lo dice por la foto, pero no. A libre interpretación, viceministro. Yo creo, hay analistas, mira, creo que lo señalaron varios de los que hemos hablado, de los compañeros que hemos hablado, que te repito, creo que ha habido muy interesantes análisis en estas horas sobre este fenómeno, así que yo recojo más o menos esa opinión, no son opiniones solamente propias, creo que recojo un espíritu analítico muy interesante que ha generado este evento y que hablan precisamente de que hay un proyecto supuestamente de sectores de poder en Brasil de aliarse a través de Mercosur con Europa y Estados Unidos y aliarse con el mundo naciente, el mundo pluripurial a través de los BRIC, es decir, un juego geopolítico de dos vías y que por eso eso responde a eso y que Venezuela de alguna manera sí, su ingreso a los BRIC podría generar algún tipo de perturbación en esos objetivos, que no lo veo, por cierto, porque Venezuela es un país que desarrolla su propia política, su propia diplomacia y no está haciendo diplomacia en función de los intereses de los otros países. Venezuela trabaja para el pueblo venezolano, el comandante Chávez trabajó por la integración regional sin ver colores, sin ver necesidades, de forma franca, solidaria, amorosa trabajó el comandante Chávez y construyó una diplomacia bolivariana de paz que en medio del bloqueo de 10 años, Julio, vamos a cumplir en diciembre de las medidas coercitivas unilaterales, el presidente Maduro ha sabido mantener como una de las banderas esenciales de esta patria que es una diplomacia de paz, de compromiso, de solidaridad, de amor, de unidad. No estamos pensando en debilitar al vecino, en debilitar al contrario para nosotros ganar. Venezuela no está haciendo la geopolítica en función de intereses económicos, está haciendo una diplomacia en función de valores y principios. Usted sabe que yo le comentaba que de los mensajes este fue un mensaje en Facebook de Ignacio Ramonet, uno de los más lapidarios mensajes que yo he leído en torno a este tema. Sí, sí, muy duro. Cuando él dice que, bueno, de confirmarse, no se había todavía, estaba todavía la noticia rodando fuera en pleno desarrollo, de confirmarse esta noticia él la calificaba como que era algo impresionante, increíble y decía que es lamentable que una de las personas refiriéndose a un líder latinoamericano como Nicolás Maduro fue el que más ayudaba a Lula haya pasado esto. Bueno, repito, creo que la geopolítica que analizar no es la óptica personal pero esa lectura de Ignacio es la que tienen muchos ciudadanos de América Latina y del Caribe, creo. Es evidente, ya pasándole la etapa del comandante Chávez, que cuando le dan el golpe a Dilma Rousseff, a Dilma Rousseff que saca 54 millones de votos. Que comienza el tema del lawfare en Latinoamérica que se van a aplicar. Y 54 millones de votos y 54 diputados la destituyen sin una prueba y luego meten preso a Lula sin una prueba. El país, sufriendo un bloqueo económico, sufriendo dificultades, que denunció, que estuvo en todos los foros internacionales denunciando el golpe en Brasil, fue Venezuela. De hecho, Julio, hay analistas internacionales, incluso en Brasil, porque esto yo lo he leído de compañeros de Brasil que dicen que una de las causales del golpe a Dilma era ir después por Venezuela. Es decir, ellos no podían derrocar a Venezuela sin salir del gobierno del PT que era Lula y Dilma. Entonces, dieron el golpe en Brasil, vieron las condiciones para dar un golpe en Brasil para debilitar precisamente esa alianza con Venezuela. Entonces, creo que mucha gente lo está viendo así. Pero repito, esto no va de personas, esto va de proyectos, de intereses. Esto es un juego estratégico, es un juego de ajedrez donde los jugadores están haciendo su juego y Venezuela está haciendo su juego con la diferencia que Venezuela lo hace en base a principios y a principios de dignidad nacional, de soberanía nacional y de dignidad latinoamericana. Fíjense que además al final de esta cumbre Putin dio una rueda de prensa. En esa rueda de prensa dijo, yo he conversado de manera telefónica con Lula da Silva y me ha dicho que le dio un mensaje al presidente Nicolás Maduro. Pero, está bien que él tenga una oposición que yo no comparto lo que dice Putin, yo no comparto. Además, yo reconozco como ganador de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio a Nicolás Maduro. Mira, muestra muy claro allí la respuesta. La respuesta de Putin es perfecta. Como él definió el discurso del presidente Maduro. Pero, déjame hacerte una acotación previa. Para mí, además, el rol triste y lamentable de Celso Amorín en esta jugada como vocero de este proyecto, como vocero de Itamaraty, como vocero de esa decisión que quedara en el trastero de la historia, como un acto innecesario, inútil y doloroso para la geopolítica y para las relaciones internacionales. Un acto contra natura para la unidad latinoamericana, que va en contra del espíritu de la unidad latinoamericana que hay en la Celan. Pero, bueno, más allá de eso, cuando el presidente de Rusia dice eso, está de alguna manera expresando públicamente su conversación. Sí, sí, es un mensaje más allá de los medios que están ahí, sino al presidente de Brasil. Le faltó terminar diciendo el que entendió, entendió. Porque, realmente, la decisión de Brasil, que la vieron y la escucharon todos los miembros del BRIC, lo deja desnudo y aislado frente a los BRIC. Y fue un acto, un desaire frente al anfitrión de la cumbre, que fue el presidente Putin. Es decir, esta fue una decisión que tiene implicaciones para los BRIC, porque los BRIC vieron cómo se está moviendo el cobre, cómo se está jugando. Y creo que había cierta indignación también, cierta vehemencia, vamos a decir, en la respuesta del presidente Putin a esa pregunta que le hicieron a la red de prensa para expresar con contundencia lo que dijo. Es decir, aquí no está en juego, aquí no está en discusión la presidencia de Venezuela. Por eso dice, esa es su posición, yo no la comparto y ojalá, expresa sus buenos deseos de que Venezuela y Brasil puedan entender. Hablando de la diplomacia. Claro, porque es diplomacia. Yo creo que ese tema de las actas era una excusa, creo que esta decisión estaba tomada antes. Creo que la causa fundamental no es esa. Creo que se usó esa causa para una decisión que tiene un matiz, que tiene un fin estratégico que va mucho más allá del debate electoral. ¿Qué es lo más allá? Lo que te digo, un intento de jugar la geopolítica en dos niveles. con Occidente, con la Unión Europea, con Estados Unidos y al mismo tiempo tener un discurso de BRICS. Esa es la decisión de integración de los BRICS. Yo no puedo juzgar al Estado brasileño si lo hizo. yo soy venezolano. Para eso está el comunicado además, ¿no? Así es. Y yo creo que la posición de Venezuela en ese sentido, repito, reitera la posición de dignidad nuestra con respecto a algo que desdice de la historia de nuestros países. Y además, habla de eso que yo le acabo de decir del tema de la diplomacia. Porque, bueno, también el comunicado califica de vergonzoso el acto. Lo ha dicho también el doctor Jorge Rodríguez el día de hoy desde el Estado de Anzuategui. Sí, lo he escuchado. Ha dicho, es vergonzoso lo que se tomó en relación a este tema. Y yo, que sé que también usted lo ha hecho porque se ha visto varios analistas, Franco Bielma también habla de dos momentos vergonzosos que Brasil le ha hecho pasar a los BRICS. Uno de ellos es haber propuesto a Javier Milei para que fuera parte o integrante de los BRICS. Luego, usted sabe que ingresó y cuando llegó a ser presidente de la República se retiró. No le interesó eso, dio una patada a la mesa y se acabó. Y este, segundo momento que es el veto a Venezuela. ¿Qué opina, William Castillo? Yo lo que creo es que el proceso de construcción de un mundo multipolar está sujeto a estos problemas. Es inevitable. Son los dolores del parto de la historia, Julio. La expresión puede sonar patéticamente literaria, la metáfora. pero eso que Correa llamaba no una época de cambios sino un cambio de época, eso que Chávez visualizó y hay que recordar que en su primer discurso como presidente de Venezuela el 2 de febrero de 1999 Chávez lo dijo, lo dijo en estas palabras, lo voy a citar, afortunadamente el mundo del siglo XXI no será el mundo unipolar ni bipolar, será un mundo multipolar. después profundizó ese concepto y llamó pluripolar porque no se trata que haya varios polos, se trata que hayan polos diversos e iguales. Hay gente que utiliza los términos como son dueños del mundo Vladimir Putin y resulta que están haciendo un nuevo mundo. Es al revés, es un nuevo mundo pero es un nuevo mundo que... Del que Venezuela forma parte. Así es, que ya Venezuela forma parte, que ya Venezuela interactúa. Venezuela es un socio privilegiado de esas naciones y es un socio privilegiado porque comparten los mismos valores en política internacional. Con el mismo enemigo a eso, ¿verdad? La amistad, la cooperación, la complementaridad, la soberanía económica, la lucha contra las medidas coercitivas unilaterales, el trabajo que está haciendo Rusia, Brasil, Rusia, perdón, China y Venezuela en el grupo de amigos de la carta es un trabajo invalorable. Por ejemplo, Julio, después de 14 años por primera vez se volvió a discutir el tema de las medidas coercitivas en la ONU. Eso fue este año yo estuve en la oportunidad de participar. Entonces, y eso lo ha hecho el grupo de amigos de la carta. Son más de 20 naciones del mundo que están defendiendo los principios del multilateralismo. Ese es el mundo que defiende los BRICS. Entonces, yo digo, todas estas cosas están para analizarlas, para debatirlas, para contradebatirlas, para argumentarlas, pero yo creo que hay una conciencia profunda en nuestro pueblo. Nuestro pueblo es muy culto políticamente y hay una compresión profunda de que esto parte de un proceso. El camino de Venezuela hacia los BRICS es indetenible. Por eso digo, podrán retrasarlo, podrán sabotearlo, podrán parcialmente bloquearlo, pero la integración progresiva, económica, los sistemas financieros, comerciales de Venezuela a través de los BRICS, que nos va a ayudar precisamente a salir de la miseria de las sanciones, de la canallada de las sanciones y las medidas coercitivas, es inevitable para mí. Usted hablaba de Celso Amorín, de su papel en este momento y yo le hablaba a lo de administrar el ingreso de los países, porque él decía en unas declaraciones, decía, bueno, pero es que no todo el mundo puede entrar, hay que evaluarlo bien, eso no es así, hasta que no le quedó de otra de admitir que había aplicado un veto contra Venezuela. Lamentablemente. Y bueno, si fui yo, vale, si fui yo. Si fui, lo terminó admitiendo. Bueno, yo creo que es parte de la... Cuando tú no tienes razones para justificar lo que estás haciendo, cuando tú sabes que es, podrás anclarte en una regla, repito, porque ellos lo que invocaron fue una norma y pusieron una excusa. La excusa es insostenible, es insostenible. Brasil, ni ningún país del mundo acepta que ningún otro país le dicte sus decisiones electorales. Brasil no acepta observadores electorales. El Tribunal Electoral de Brasil fue el que resolvió la controversia con la elección de Lula cuando Bolsonaro decía que había fraude y uno de los primeros presidentes que apoyó a Lula fue el presidente Maduro. Y cuando le intentaron dar el golpe a Lula uno de los presidentes que cuando le dieron un golpe, un intento de golpe de Estado a Lula en enero, el que salió a defenderlo fue el presidente de Venezuela. Por principios, por principios, más allá de la amistad personal, que sin duda le ha habido la relación personal con el comandante Chávez, con el presidente Maduro. por principios. Venezuela es un país principista. Entonces, que haya sucedido esto, que se busquen las excusas, podrán decir lo que quieran. Han quedado desnudos y en evidencia ante el pueblo de Brasil, ante las fuerzas populares del Brasil y ante todas las fuerzas populares de América Latina y del Caribe. ¿Por qué no se le pidieron las actas? Es lo que te quiero decir, por eso yo creo que ahondar... Había una gran polarización. Claro, pero la derecha ¿qué es lo que trata de hacer las redes sociales? No, pero es que lo que pasa es que Lula pidió las actas, pero ¿quién es Lula o quién es Biden o quién es quien sea para pedirles actas o documentos a un gobierno soberano que resolvió a través de un mecanismo constitucional una polémica, una disputa electoral, como lo hacen cientos de países en el mundo. Como lo hizo México, por ejemplo. Recientemente México también lo hizo. Y el propio Brasil. Y el propio Brasil. Entonces, por eso digo, yo no insistiría tanto en las frasecitas, en las excusas, porque es parte pues de cuando tú te pillan porque no tienes cómo justificar la ilegalidad y la irregularidad de lo que estás haciendo... Mejor admitir. Termino admitiendo. Fíjese, uno habla de... cuando uno lee e investiga, bueno, conoce el poder energético que hay dentro de los BRICS. Tú me decías que es casi el 47, 46%. Si Venezuela hubiese ingresado pasaría casi el 55%. Hay que analizar eso también. Claro, fíjate. Por eso no te doy los datos antes de la entrevista, porque después yo te dije, te voy a dar los datos, pero después tú lo vas a decir y vas a quedar como el periodista que investiga mucho. Yo te lo dije hace unos minutos. Mira, los BRICS es hoy una, sin duda, ya lo revelaba Putin, ¿no? El 37% del PIB del mundo lo tienen los países BRICS. Ya superaron al G7 que se quedó anclado en 30%. O sea, ya es 7% la diferencia en poder de compra, en poder económico, lo que pueden comprar las economías de los BRICS. En materia energética ni se diga. BRICS tiene a los principales países productores del mundo, sacando a los Estados Unidos, que es un gran productor, por cierto. Y sin Venezuela tiene ya en su plataforma BRICS el 46% de las reservas de energía de petróleo del mundo. Si Venezuela ingresará, que lo va a hacer, repito, tarde o temprano. Por ahora, no pudo. Así es. Yo escribí eso en el Twitter, porque recordando a Chávez, Chávez veía siempre la política en términos estratégicos y por eso escribí hoy al mediodía, por ahora los objetivos no fueron alcanzados, pero tarde o temprano Venezuela va a ser miembro de los BRICS. Bueno, cuando Venezuela ingrese va a ser 58%, pero es más del 45% del comercio, de los flujos comerciales. El 60% o más de los puertos y de las cadenas de insumos vienen de los países BRICS de oriente hacia occidente. Es decir, hay una realidad económica que es imparable, por eso el camino que les queda a ellos es la guerra, los genocidios, la industria militar, Ucrania, eso es lo que se está quedando y lamentablemente suceden estas cosas que en vez de abrirle paso e impulsar ese mundo se sigue respaldando a los países que están oponiendo al mundo multipolar una política de guerra. Y un mensaje que me dice aquí Efraín Sistemas, un comentario también, dice, saludo, un aspecto positivo dentro de la deplorable acción de Brasil es que quedó en evidencia la debilidad de los BRICS con la figura del consenso, que no es otra cosa que la imposición de un país. Sí, pero es que eso es un largo debate, mira, es muy interesante el comentario y es muy pertinente porque la gente en este momento se dice, bueno, porque no ponen una regla de votación, mitad más uno, tres cuartas partes, mayoría, simple. Bueno, porque los países, cuando tú estás comenzando a construir algo para que sea sólido, tú estableces la regla del consenso, ¿ves? Porque es una forma de garantizar la coherencia y por eso lo explicó muy bien en su discurso también el presidente Putin, yo estoy de acuerdo, yo apoyo a Venezuela, yo seguiré respaldando a Venezuela, yo reconozco al gobierno de Venezuela, pero hay una regla y yo la tengo que cumplir. Entonces, ese debate teórico es que, porque tú a veces las decisiones pueden generar divisiones internas, repito, es un debate en la teoría política, en la llamada teoría de las decisiones colectivas, las decisiones colectivas deben ser por consejo, eso se puede aplicar a un consejo comunal, Julio, o lo puede aplicar a las Naciones Unidas, fíjate, el poder de veto en el consejo de seguridad, se estableció un poder de veto para evitar que el mundo fuera una guerra, pero ¿qué es lo que pasa? Cada vez que Estados Unidos está apoyando un genocidio y se lleva una resolución para llamar a la paz, Estados Unidos lo veta, entonces hay gente que dice, bueno, ya es hora de cambiar el modelo del consejo, sí, pero la ONU tiene 70 años, y los BRICS tienen 10 años, poco más de una década, yo creo que ahí tiene su complejidad este tema y no es tan fácil como decir, bueno, hubieran puesto Maitamax, Venezuela hubiera ganado y se quedó un solo voto en contra, o sea, si hubiera habido en los BRICS una regla de votación para el ingreso, todos los demás países estaban de acuerdo que Venezuela entrara y un solo país que tiene poder de veto por ser mismo el fundador fue el que no estuvo. Había que evaluar además en ese grupo de los BRICS. Tú eres un experto en los temas de la ley. No, 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 pero lo digo porque además no acudió a la cumbre de los BRICS, pero se reunió con Anthony Blinken. Bueno, eso es un debate que está ahí y cuál va a ser el rol de estos compañeros ahí en los BRICS. En todo caso, yo digo que es complejo, es difícil, hace una decisión difícil y repito, yo creo que lo más importante es que hay una enseñanza en los BRICS de desde dónde también se les está atacando su fortalecimiento porque esta decisión no va a parar a los BRICS, pero es un mensaje de que hay intereses muy poderosos de fuera de los BRICS para detener el avance de los BRICS y para que Venezuela no ingresa a los BRICS. Carlos Rodríguez dice lo siguiente aquí en TikTok, dice, cuando el gobierno de Brasil salió con aquello de la narrativa, no sé si usted lo recuerda, sí, sí, claro. Ya sabía que el veto lo tenía que hacer a lo troyano. Sí, bueno, es la realidad, es la realidad, Julio, o sea, por eso te digo, creo que la gente estaba bastante clara, o sea, yo he visto extraordinarios análisis y extraordinarios comentarios de esto y hay que seguir dando este debate abiertamente a nuestro pueblo, nosotros, nosotros estamos en un proceso de recuperación económica, Julio, cada vez estamos negociando más, cada vez estamos abriendo, desbotando, desbloqueando el país, lamentablemente tenemos el caso de Circo, que imagino vamos a hablar de eso, tenemos la marca a los activos, a nuestra estabilidad económica, tenemos esta guerra interna también con el dólar, ahora otra vez, pero Venezuela está superando sus problemas con las medidas coercitivas, con el bloqueo, así que esto no va a parar, estrategia económica, blindada, esto no va a parar a Venezuela ni en lo externo ni en lo interno, más allá de ese ingreso no, Venezuela continuará su dinero de crecimiento, porque creo que va a haber mecanismos donde pueden participar países que no son BRICS, fundamentalmente los mecanismos de intercambio comercial y los mecanismos de transacciones financieras que es el verdadero interés porque recuerda que Venezuela está excluida del SWIFT, Venezuela fue excluida del SWIFT por los Estados Unidos. Y hay una estrategia además de Rusia para cambiar eso. Así es, y de China que son los principios, y de India también son los tres países que ellos, Putin lo decía también en la cumbre, fue una intervención extraordinaria, dice, nosotros no salimos del dólar no porque quisimos, nos obligaron a salir, Venezuela no tiene nada contra el dólar, pero a Venezuela le quitaron sus dólares, le bloquearon su dedo y lo sacaron del SWIFT, tiene que buscar mecanismos alternativos para hacer su comercio. Además quisieron arrodillar a Vladimir Putin a Europa y no pudieron. Así es. Demostró que no y cuántas medidas pesan sobre Rusia. Así es, 20, según nuestra cuenta son 27 mil sanciones y no pudieron. Y no pudieron. Fíjense, vamos a cerrar este capítulo de los BRICS para entrar ahora en Citgo. ¿Qué ha pasado con el caso Citgo? Esta semana se ha dado, ya vamos a profundizar de eso, se ha dado ya un informe que ha presentado una comisión de la Asamblea Nacional. El informe fue llevado el día de hoy al Ministerio Público para hacer una amplia investigación de más de 350 implicados en el robo de activos a la República y en el caso de Citgo. Y yo he visto ya algunas posiciones. Empezaron ya a escribir algunos de la extrema derecha que han participado en eso, como José Guerra, por ejemplo. Escribió alguna cosa y están preocupados. ¿Por qué hay preocupación? José Guerra Económica le llamo yo. Mira, primero quiero felicitar a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y en particular a la Comisión Especial presidida por el diputado Pedro Infante que ha venido haciendo un trabajo de sistematización, de investigación y de documentación muy necesario y vital para que nuestro país conozca y ya, ahora más que conocer, porque ese trabajo lo hacemos nosotros también, pasar a una fase de fijación, de determinación de responsabilidades prácticas personalísimas sobre todos los que participaron en este plan para destruir a nuestro país a través de las medidas coercitivas unilaterales, del bloqueo, de las sanciones y específicamente en el caso del robo del circo que lo llama acertadamente el informe, ¿verdad? Aquí está el informe que me mandó esta mañana el diputado Pedro Infante y bueno, y toda la comisión no se los nombre, el robo más grande en la historia de Venezuela. Ahí entiendo por la... Vamos a explicar ese caso porque hay gente que dice, bueno, a veces hablan que si las acciones de circo están perdiendo valor, no sé qué, yo quisiera entrar antes que usted me dé esa respuesta porque también hay que explicarle a la gente qué consiste lo de Cidgo, qué pasó con Cristalet, cómo una persona representaba a Cristalet y a la vez Cidgo y se pagaba y él mismo se daba el vuelto que es el procurador fake. Yo te voy a decir una cosa y te lo voy a tratar de explicar. Es más difícil de entender que el caso del veto de Brasil. Está bien. Es más difícil. Sí, mira. Cidgo ha sido objeto de una operación que nosotros llamamos en el Observatorio Venezolano Antibloqueo una operación de loafer, es decir, de judicialización, de falso uso de los tribunales estadounidenses para justificar la apropiación o lo que la vicepresidenta llama la desapoderación de Venezuela de su principal activo. Cidgo es la séptima refinería del mercado estadounidense, tiene el séptimo complejo refinador, tiene tres refinerías, tiene una red de oleoductos y tiene cuatro mil doscientas estaciones de servicios, es una empresa que llegó en su momento a producir un dividendo entre ochocientos y mil millones de dólares anuales y está valorada, ahora no se sabe porque hay todo un debate, empezaron diciendo que valía diez mil, hay gente que la situa la valoración en tres mil, en trece mil, hay algunos que dicen que es más de quince mil millones, bueno, esa empresa fue un blanco de la derecha venezolana y del gobierno de Estados Unidos cuando se iniciaron las sanciones vamos a quedarnos con Cidgo y se utilizó una demanda de una empresa canadiense de oro contra la república no contra Cidgo, una demanda por una supuesta expropiación, si me invitas otro día te explico el caso de Cristal porque es complejo, pero en todo caso el comandante Chávez revirtió un permiso de explotación de las minas Las Cristinas que le había dado Rafael Caldera a una empresa de maletín que se llama Cristalex a una empresa que no opera en el sector oro que lo que hace es especular que nunca ha sacado nada de allí estaban violando la ley penal del ambiente no estaban aplicando las inversiones que se comprometieron el presidente Chávez recuperó la mina y entonces ellos se fueron a los tribunales porque son empresas que hacen así participan en un país y después que tienen un problema se van a demandar del país bueno, utilizaron ese caso y utilizaron a un abogado venezolano llamado José Ignacio Hernández como testigo para decir en el tribunal que como la república le debía dinero se podían cobrar con circo esa es la famosa doctrina del alter ego es decir que él creó que él supuestamente él la inventó y un juez llamado león al estar del estado de Delaware del tercer circuito le dijo tiene razón a ese Julio yo te demando a ti porque te presté una plata y no me la quieres pagar pero entonces yo voy contra los bienes de tu papá porque yo digo no, pero es que él es hijo del señor Riobó entonces yo me voy a yo le voy a quitar el carro al señor Riobó no, no, no hermano eso no existe eso no tiene precedentes ni en el derecho internacional ni en el derecho nacional entonces con esa operación empezó el juicio y ahí viene el interinato ese juicio empezó en 2018 la decisión del juez se dictó en el 2018 y unos meses después cuando Guaidó se juramenta se auto juramenta llama a José Ignacio Hernández y al tipo que había producido la decisión para expropiarse y lo nombra procurador de su gobierno por eso nosotros decimos la operación del interinato era una operación que en el fondo tenía un fin económico necesitaban decirle al mundo que hay un nuevo gobierno que administra los activos de Venezuela para robarle los activos de Venezuela y esa historia se desarrolla a lo largo de los cuatro años del interinato y está hoy en una fase donde el juez ya decidió ya escogió a un fondo buitre lo voy a decir así porque la gente no sabe de esos fondos especulativos que en el mercado financiero se llama fondo buitre se le trató actual sí lo declaró ganador tú sabes cuánto fue la oferta de ese fondo que se llama Elliot es un fondo que es el mismo que dice que los activos están perdiendo valor bueno sí pero entonces ese fondo dice que Citgo vale 7.300 millones de dólares ofreció 7.300 millones de dólares por una empresa que probablemente vale el doble es decir es un remate judicial para quedarse Elliot ¿qué va a hacer? se quiere quedar con el activo vendérselo a Conoco Philips o a la ExxonMobil que si son operadoras de refinería y que la empresa termine siendo ahora bien pero Citgo está produciendo ellos dicen que sí pero lo único que tienen es una cuenta en Twitter donde ellos publican una noticia con un logo azul de PDVSA pero todos esos venezolanos que están citados en el informe extranjeros también asamblea nacional diputados economistas falsos embajadores falsos funcionarios al gobierno que permitieron este robo las instituciones paralelas las instituciones paralelas bancos aquí hasta ha metido Raimundo y todo el mundo y este informe extraordinario de la asamblea nacional lo dice entonces yo creo que es hora y este informe ya empieza a aterrizar con nombre y apellido las responsabilidades para que se vaya contra las personas que participan en este robo descarado a la república ahora bien viceministro también existía esto de llamar algunas empresas que tenían deudas con CITGO para decir vamos a demandar eso pasó claro cuántas empresas hicieron eso cuántas veces llamaron porque hasta Simonovic lo metían allí y llamaban mira pero vamos a demandarlo por 6 millones pero lo demandamos y tú me tienes que dar 3 millones a mí así es 3 millones de dólares así es hicieron una operación de martillo porque fíjate cuando cuando el juez dicta la primera medida contra CITGO en 2018 y cuando en enero del 2019 Guaidó se autujuramente y empieza el interinato la deuda de CITGO era 3 mil millones de dólares para que nuestra audiencia nuestros usuarios y usuarios tengan una idea si tú tienes una empresa que vale 15 mil millones de dólares más y produce entre 800 y mil millones de dólares al año una deuda de 3 mil millones es una deuda pagable esa es la deuda que se puede decir que tenía CITGO bajo la administración del presidente Maduro antes de que llegara el interinato así es ¿tú sabes en cuánto está la deuda de CITGO 23 mil millones de dólares es decir la administración Guaidó subió esas deudas reconoció deudas por 20 mil millones de dólares y eso si hace que la empresa no pueda pagar en estos momentos entonces el juez dice como la empresa no puede pagar la voy a vender fue una operación para sumar deudas para sumar demandas para que para que CITGO se cargara de unas deudas que aún si mañana Estados Unidos le devolviera quitaran la orden ejecutiva y le devolvieran la empresa al gobierno de Venezuela tendría ese mono encima porque el llamado de interinato que cuyos abogados son los únicos que pueden entrar al juicio porque el procurador general de la república está sancionado y no puede entrar pero es que además Estados Unidos que ya no reconoce a Guaidó reconoce a una señora que se llama Dinora Figueras y le dio una licencia para que ella pueda manejarse la que cuida a los abuelos en España la que cuida a los abuelos es la dueña de CITGO es la que puede la licencia dice para que pueda negociar con los acreedores de CITGO esa negociación es la que termina en este remate oficial Juan Guaidó toda su banda Carlos Vecchio José Ignacio Hernández Ricardo Haumann Julio Borges Gustavo Lainet es allí también bueno la lista es larguísima hay que revisarla yo se lo digo lo de Gustavo Lainet porque él se desmarcó cuando estaba metido de frente en el tema este ya casi que se desmoronó no porque no porque no tienen las intenciones de entregar la cabeza de Nicolás Maduro sino que eso es investigable en Estados Unidos eso es una estafa es una estafa entonces ellos dijeron ya va pon dinero que voy a tumbar a Putin y él dijo que eso era una estafa Gustavo Lainet que es estafador y conoce muy bien eso dice que pero aparte él dijo algo eso no fue recientemente pero él dijo algo y le pregunto a usted ya que estamos hablando del tema de CITGO él dijo que Edmundo González Gurrutia le había pedido a Estados Unidos tener el control de CITGO porque si ya está en pleno en pleno remate y ahí vamos a vincular CITGO al otro tema que tú quieres tocar es que lo que está pasando con la oposición ellos perdieron las elecciones la pelea por eso está esa pelea de Caprile con Julio Borges con este es por los reales están raspando la olla lo que pasa es que la olla de CITGO es una olla o sea es una ollita no es un raspadito entonces Edmundo González María Corina Machado Caprile Julio Borges Leopoldo López el vampiro Ledesma toda esa cuerda de delincuentes están luchando por lo que quedó de este proceso y porque hoy todavía Estados Unidos reconoce a unos delincuentes y a una supuesta asamblea 2015 como vigente tú sabías que hoy cuando hablamos Estados Unidos dice que la asamblea del 2015 está vigente en Venezuela y que es la única institución legítima anclados en eso es que se requieren robar a CITGO y el resto del dinero que está en el sistema financiero que son más de 22 mil millones de dólares no es poca cosa ¿Usted forma parte? yo no lo recuerdo y me va a corregir usted forma parte sí de la mesa del diálogo eso lo sé no sé si cuando Julio Borges quería firmar o iba a firmar en el año 2015 fue en el 2015 usted me puede corregir fue en el 2015 fue en el 2017 ¿2017? ¿usted estaba allí también? no, no no formaba parte pero Enrique Capri le dijo recientemente ahí estaban el equipo negociador grande en Liga yo soy triple A bueno está el doctor Jorge entonces Enrique Capri les ha dicho en una de esas revelaciones de entre las cosas que se dicen ahí que se están matando él dijo que Julio Borges no había firmado porque Julio Borges sabía que iba a ser el canciller de Juan Guaidó claro así es así es eso lo han revelado ellos mismos esos cuentos ni siquiera puede ser que los descubrió Venezuela ellos mismos lo han revelado mira en audio en comunicaciones en carta o sea la gente sabe yo por ejemplo el observatorio de bloqueo sabe que la junta falsa de monómeros cuando fue también intentada capturar por Iván de Buque fue nombrada por el G4 cada uno de los partidos del G4 nombró un miembro de la junta directiva o sea Rosales tenía un representante de él en la junta directiva de monómeros Capri tenía un representante de la junta creo que está en esa lista Leopoldo López tenía un representante y el ¿cuál es el otro partido? el G4 no me acuerdo y el está y Ramos Alú y Ramos Alú entonces eso lo dijo el falso embajador de Guaidó en Colombia Huberto Calderón que como no lo metieron en la mascada en la jugada los denunció entonces eso se sabe porque ellos mismos lo han revelado ellos mismos revelaron que no trajeron a Venezuela ni medio durante la pandemia el famoso plan para pagarle a los médicos lo dijeron ellos igual que lo de la supuesta ayuda humanitaria que no yo no me interesa entonces se hizo tendencia Calderón Berti por sus palabras ese día claro gastaron en prostitutas en el hotel es verdad y por eso es el valor de esta investigación y repito hoy fue presentado como tú bien lo decías al fiscal general para que empiece el proceso formal de acusación y se sume a las investigaciones que ya la fiscalía tenía y el fiscal decía y más allá si usted no está en Venezuela ir contra los bienes porque forma parte de la ley de extinción de dominio verdad que ahora tenemos unas leyes que permiten ir contra los bienes de los corruptos de los ladrones de los que defraudan los que traicionaron a nuestro país así que Venezuela quiere justicia o sea yo creo que es hora y además hay otra cosa hay que declarar te lo digo es mi posición personal no soy diputado no tengo velo en ese entierro pero hay que pensar en la proscripción de los derechos políticos de quienes le hagan esto a tu país no es justo que por asaltar el poder tú le produzcas un daño 52 niños murieron porque Silvio no pagó dejó de pagar las operaciones que estaba pagando porque el dinero se lo dieron a Roland Carreño para que viniera aquí a pagar guarimberos delincuentes y a otras cositas esas mismas cositas que usted dice son las mismas cositas que leía el primer vicepresidente del PSU Diosdado Cabello en este programa del día miércoles que era el 500 el anterior él leía que se estaban amenazando hasta de publicar cosas íntimas videos íntimos que existían en primero en primera justicia no lo digo yo lo dice el primer vicepresidente del partido hasta ahí están llegando no me meto en asuntos de primero impudicia hasta ahí están llegando fíjese ya cerrado este tema ya para culminar usted hablaba hay gente que me estaba escribiendo sobre eso estaba leyendo que es el tema de lo que sucede con el dólar paralelo y el dólar oficial ¿cómo se maneja eso? ¿por qué hay un alza del dólar? yo no soy experto en la materia te hablo como ciudadano porque evidentemente creo que había algunas declaraciones sobre ese tema y hay un trabajo lo que sí te puedo decir y creo que es importante que nuestro pueblo sepa en agosto del 2018 en medio de los momentos más duros del bloqueo el presidente Nicolás Maduro diseñó un programa económico y le presentó al país un programa económico estamos hablando de agosto del 2018 y hay que recordar 6 años atrás más de 5 años el presidente Nicolás sí casi 6 sí 6 años el presidente Nicolás Maduro dijo entonces en 5 años veremos resultados bueno se equivocó porque empezamos a ver resultados en el 2021 2022 después de la pandemia la economía empezó a crecer Venezuela lleva 4 años creciendo y la estimación venezolana está entre 7 y 8 este año y la de Cepal entre 4 y 5 Venezuela es el único país que lleva 4 años consecutivos de crecimiento de esta región por eso y es muy interesante retomo los BRICS porque la cifra la dijo Putin porque Putin está diciendo nosotros queremos crear un mundo nuevo mira la economía venezolana que tiene sanciones y está creciendo necesitamos a Venezuela eso fue lo que quise sí se lo dijo en la bilateral así es ni siquiera en la cumbre cumbre sino en la bilateral entonces bueno ese programa económico tenía entre muchos aspectos fundamentalmente los motores productivos el impulso de la producción nacional fundamentalmente producción de alimentos y el control de las variables macroeconómicas por eso se llama programa de estabilización recuperación y crecimiento porque había que estabilizar recuperar y crecer bueno hemos se logró la estabilización Venezuela salió en el 2022 de la hiperinflación empezó a sostener y ha ido cayendo la tasa de crecimiento del tipo de cambio se ha estabilizado a través de un mecanismo que combina la intervención pública con el mercado y también se ha estabilizado la inflación el crecimiento de los precios entonces eso posterior al 28 de julio formaba parte nuevamente de la estrategia de desestabilización vamos a volver otra vez por la economía Venezuela ha logrado un proceso virtuoso Julio de unión nacional en función del tema económico el presidente lo dijo muchas veces en la campaña y tú lo debes haber escuchado porque tú andabas por ahí tomando fotos y haciendo shows y selfies en todos los eventos yo te veía si era uno de los cuatro fantásticos que estaba ahí tú sabes showseriano pero el presidente decía y la vicepresidenta que coordina el este programa pues en la práctica en los hechos que es que Venezuela debe sacar el tema de la economía del debate de la política necesitamos todo el país necesita estabilidad crecimiento por eso vemos una nueva fe de cámaras por ejemplo yo no diría que es una nueva fe de cámaras pero en todo caso creo que es más un sector empresarial más consciente de su responsabilidad con el país y no sus gustos políticos o sea si dejamos de jugar a nuestros gustos políticos y pensamos más en estabilizar en crecer en beneficio mutuo fíjate hoy te traigo esta notica que está calientica y no ha salido Julio hoy tu vaso no es tu vaso pero es una información que es importante para el país pero para que te veas lo que está pasando en Venezuela hoy un grupo de legisladores de los estados de Maryland y Virginia en Estados Unidos le mandaron una carta al presidente Biden pidiéndole que investigue las exportaciones de camarón azul de Venezuela porque le está quitando mercado a los productores de Maryland en Estados Unidos eso es sector privado eso no es el estado ya vienen 17% de las 947 medidas han afectado al sector privado de Venezuela los empresarios reconocen en privado que han tenido restricciones que han perdido cartas de crédito que han perdido crédito que han perdido contratos porque se les asocia a Venezuela bueno hoy otra vez ahora vienen otra vez por las exportaciones no tradicionales es decir exportamos petróleo no bloquea el petróleo exportamos oro no bloquea el oro tiene que hacer Venezuela para comprar cualquier pieza sea lo que sea yo pongo esta alerta porque es una alerta también que implica a empresas que tienen trabajadores que tienen personas que trabajan ahí no es una defensa de la empresa privada por la empresa privada son sectores que están aportando divisas al país y que están produciendo bienestar en Venezuela entonces yo creo que tenemos que ser muy reflexivos con esto la economía tiene que estar por encima de la diatriba electoral y programática de los partidos y ojalá que sea así ha sido así pero quieren volver al esquema de la guerra económica desestabilizando para usar esa economía tú sabes de la calle y el miedo y asustar a los inversionistas y asustar a los actores económicos y a los ciudadanos que se ven entonces bueno creo que hay una hay una política para frenar eso y para detener eso para culminar mi última pregunta ya las licencias no pueden ser utilizadas para un chantaje en lo político las licencias nunca han sido aceptadas por Venezuela como un mecanismo digamos de chantaje Venezuela no acepta chantaje económico evidentemente producen un alivio temporal y son utilizadas de forma pragmática en ese ajedrez político y económico que juega Nicolás Maduro en el tablero mundial por supuesto si eso produce una mejora de nuestra producción petrolera y algunos ingresos que pueden ir vía bonos vía escuelas vía salud al pueblo venezolano evidentemente lo va a hacer hay flexibilizaciones pero continúa igual la sanción pero las sanciones de hecho aumentaron de 930 a 947 claro después de las elecciones yo recuerdo a Leopoldo López diciendo hay que aplicar una sanción ahí aplicaron sanciones a 16 altos funcionarios incluyendo 6 magistrados y se robaron un avión privado en República Dominicana esas son las 17 sanciones que se sumaron a los 930 usted me está hablando del presidente de República Dominicana que se enteró que se llevaron el avión en el momento cuando ya lo habían sacado no creo mucho que se cuente en todo caso Julio lo más importante aquí es que el pueblo venezolano hoy es un pueblo más productivo es un pueblo que trabaja que quiere trabajar que quiere crecer que quiere desarrollarse que quiere tener una vida en paz y debemos hacer un esfuerzo todos los actores económicos y políticos porque estos planes de desestabilización no avanzan bueno agradezco a Willis Gatillo yo no hago el pulso porque voy a no bueno pero ya te he ganado las dos veces que he venido Julio no te puedo humillar nuevamente gracias espero que agradezco a Willis Gatillo por haber venido a su programa a pulso bueno nos despedimos nos vemos el próximo viernes a las 10 de la noche si usted sintonizó tarde este programa lo puede disfrutar por el canal donde usted fue presidente en algún momento así es bueno el mejor canal de Venezuela ahora en TV Bricks por TV mañana a las 10 de la noche agradezco mi casa venezolana de televisión a Tele Aragua a Radio del Sur Radio Miraflores TV Fan por transmitir en tiempo real este programa feliz fin de semana a Radio Miraflores